El club ha informado este martes de la muerte de su máximo mandatario, que accedió a la presidencia en el verano de 2022, en un comunicado en el que han mostrado su incredulidad tras lo sucedido. Hoy martes, el Hertha Bias se recibió la terrible noticia de que el presidente Kev Bernstein falleció inesperadamente a la edad de 43 años. Todo el club, sus comités y empleados están atónitos y profundamente consternados. La familia de Lerta está de luto por Calle y sus pensamientos están con su familia, amigos y compañeros durante este momento difícil. Pedimos que se respete la privacidad de la familia luego de este terrible suceso, finaliza el mensaje publicado por el club. La muerte de Kev Bernstein ha consternado al fútbol alemán. El presidente del conjunto de la capital alemana llegó al cargo el pasado verano, después de la dimisión del entonces mandatario Werner Hegenbauer en el verano de 2022. En las elecciones a la presidencia se impuso a Frank Stafel, el excandidato a la alcaldía de Berlín por la CDU. Una victoria sorprendente y que ponía a un aficionado que venía del mundo ultra al frente del equipo más importante de la capital alemana. Muere, presidente, Hertha Kev Bernstein, presidente de Lerta Berlín. Gary, octiario 16 de enero de 2024-14-36 actualizado, 16 de enero de 2024-14-36 luto en la Bundesliga. Muere Kev Bernstein, presidente de Lerta de Berlín, a los 43 años de forma repentina. El club ha informado este martes de la muerte de su máximo mandatario, que accedió a la presidencia en el verano de 2022, en un comunicado en el que han mostrado su incredulidad tras lo sucedido. Hoy martes, el Hertha Bias se recibió la terrible noticia de que el presidente Kev Bernstein falleció inesperadamente a la edad de 43 años. Todo el club, sus comités y empleados están atónitos y profundamente consternados. La familia de Lerta está de luto por Kai y sus pensamientos están con su familia, amigos y compañeros durante este momento difícil. Pedimos que se respete la privacidad de la familia luego de este terrible suceso, finaliza el mensaje publicado por el club. La muerte de Kev Bernstein ha consternado al fútbol alemán. El presidente del conjunto de la capital alemana llegó al cargo el pasado verano, después de la dimisión del entonces mandatario Werner Hegenbauer en el verano de 2022. En las elecciones a la presidencia se impuso a Frank Stafel, el excandidato a la alcaldía de Berlín por la CDU. Una victoria sorprendente y que ponía a un aficionado que venía del mundo ultra al frente del equipo más importante de la capital alemana. El pasado curso, el Lerta no pudo evitar el descenso a la Bundesliga 2, donde milita esta temporada. Durante el mandato de Bernstein, el equipo no ha logrado pasar de la séptima posición en la clasificación, donde se encuentra con 25 puntos tras la disputa de la primera vuelta, aunque solo están a 6 puntos de los puestos de la promoción de ascenso que les puede llevar de vuelta a la máxima categoría. Kai Bernstein fue uno de los ultras destacados del conjunto berlinés. Antes de llegar a la presidencia del club, había sido sancionado hasta en tres ocasiones con la prohibición de entrar al estadio. En 1998 fundó el grupo ultra Harlequins Berlín, lo que le permitió ser el primer ultra de un club alemán en convertirse en presidente. La titular de deportes de la ciudad-estado de Berlín, Aris Spreiner, expresó sus condolencias por la muerte de Bernstein. Estoy consternada por la muerte del presidente del ERTA, Kep Bernstein. Mis pensamientos están ahora con su familia y sus amigos a quienes quiero expresar mis sinceras condolencias, dijo. Desde la Bundesliga, también han querido pronunciar unas palabras en memoria del joven presidente del ERTA de Berlín. Nos quedamos conmocionados y profundamente entristecidos al escuchar la noticia de la muerte de Kep Bernstein. Lloramos con toda la familia ERTA y deseamos mucha fuerza a los familiares en particular, señala el comunicado de la competición. El fútbol alemán vuelve a teñirse de luto, apenas una semana después de la muerte de Franz Beckenbauer. La leyenda germana falleció el pasado 7 de enero, después de una larga enfermedad. Tras la pérdida del exjugador del Bayern, ahora la Bundesliga despide a uno de sus presidentes, con la muerte de Kep Bernstein, a los 43 años de forma repentina. ¡Gracias! ¡Gracias!